Bienvenidos, seguimos en El Vino para Contar, en su Café Cultural, y diría que uno de sus últimos Café Cultural, si no el último Café Cultural del ciclo. Ya nos queda el último programa, que será el 16, pero bueno, ahí vamos a mostrar algunos de los mejores momentos que tuvo El Vino este año. Bueno, pero ahora estamos con una joven proyecto, banda, no sé cómo decirlo, y también no sabía cómo decir el estilo, porque es tan fácil, es tan difícil, quiero decir ahora, cómo uno describe lo que hace, ya no hay géneros, todo está fusionado, está todo mezclado, ¿es así o no? Sí, exactamente, sí, sí. En realidad el género, el que más predomina es el pop, pero sí estamos siempre tratando de innovar este género, agregar cosas que, mucho rock también, tenemos variedad de ritmos en nuestras canciones. Estamos escuchando a Noe, si usted quiere presentar a sus amigos acá, a sus compañeros. Sí, Tatiana Astorga, en arreglos de guitarra y segunda voz. Un aplauso para Tatiana. Se nota el trabajo, los arreglos ahí, ese trabajo de guitarra se nota allí. Sí, Alexis Tuto Betancourt. El famoso Tuto. El famoso Tuto. Gran percusionista, gran tatuador, ya saben, tatuaje, Tuto. Y usted, preséntese. Y bueno, yo, Noelia Cortés. Muy bien. Y la banda se da, estoy seguro que la pronuncié mal, es Les Pimienta y... Y Tutti y la Family. Y Tutti y la Family, así se dice. Bueno, así que imagínense como para pegarle qué hace ese grupo con ese nombre, ¿no? Pero bueno, ahí vamos. Bueno, pero se nota mucho la impronta femenina. Discúlpenme usted, pero se nota mucho la impronta femenina en las canciones, en los arreglos y demás, ¿no? Y hace un año y morena que están juntos. Sí, sí, en realidad empezamos con Tati, las dos, a finales del año pasado y Tuto se sumó a principios de este año. Así que ahí estamos los tres poniéndole todo al proyecto y, bueno, van surgiendo cosas nuevas y ahí vamos. Son muy jóvenes, ¿cuántos años tienen? ¿Se puede preguntar eso o no? Ay, qué perdón, qué coquetas que son, ¿no? No, pero son muy jóvenes. 29, 30 y 31. Son muy jóvenes, son muy jóvenes, son muy jóvenes. Bueno, y la idea es tocar, ¿están por hacer algún disco? ¿Cómo viene la mano? Estamos en grabación, en el proceso, ya hemos terminado las maquetas. Bueno, quería también decir acerca del nombre de la banda, Tuti, la family, que es la última parte. Quieres representar más o menos que nuestro estilo, este formato también puede invitar a otros músicos amigos. O sea, ahí va el concepto de family. Y bueno, este formato, estas canciones están en este formato, pero en el disco es más eléctrico. Incluye otros instrumentos que no están ahora, pero eso es lo bueno. Queremos adaptar estas canciones a diferentes formatos. Y se complementan, las letras son tuyas y los arreglos de la señorita. Y tú también calculo que hay tirando con respecto. Sí, sí, todos estamos poniendo, sí. Todos estamos sumando al proyecto, así que es parte de todos. Bueno, la seguimos escuchando y descubriendo. Muchas gracias. 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 Y salías, salís, salías Voy a estar ya en mis pasos Para esquivar al fracaso Ya no hables por la espalda Tranquila, todo pasará Y caí después de tanto caminar Te reías cuando me costaba respirar Salís, salías Salís, salías Salís, salías Salís, salías Salís, salías Bravísimo Bueno Buenísimo La verdad es que el tiempo se fue volando No nos queda más que la última canción Y por supuesto agradecer a la gente que hace posible Él vino para contar Agradecer al amigo Tirellabel por el sonido del Café Cultural Ahí lo veo a Emi De clack fotógrafo siempre por darle color Y esa frutillita que termina Creo que se ha convertido un poco como en la marca registrada El vino para contar Seguro Y a todos los que cada noche de sábado Nos siguen en la pantalla de Telesol Lo dejamos entonces con la última canción De este grupo tan interesante Sí, la verdad que sí Y con las imágenes del backstage De un nuevo programa Programa número Programa número Me mató Pero yo le diría que el programa número Treinta y tanto Treinta y cinco Le diría yo Treinta y cuatro o treinta y cinco Hasta la semana que viene Adiós Muchas gracias Bueno, queríamos agradecer En nombre de Les Pimienta y Tutti La Family Al productor del disco Fago A Edu Bustos Que también forma parte de esto Y que han sumado un montón para el proyecto Y bueno Y a toda la gente que nos conoce Y nos ha empezado a seguir Y está apostando también con nosotros a esto A nuestras familias A nuestros amigos Bueno, queríamos contarles que este siete El próximo siete de diciembre Tocamos En Otro Mundo Va a ser una fecha muy especial Una de las últimas ya del año Así que bueno, los esperamos a todos Muchas gracias ¡Gracias! 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 Ah, 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 ah Ah, 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 ah